Hola, soy Marga Cabrera, profesora titular de la Universidad Politécnica de Valencia. Doy clase en el grado de comunicación audiovisual del campus de Gandía y quería trasladar a la UPV la necesidad que tenemos en este campus del técnico audiovisual Carles Madraman. Necesidad que viene tanto de la escuela, yo creo, como de todos los profesores que trabajamos en este campus de tener un experto como es Carles en tanto en la parte técnica que nos ha ayudado desde hace ya 10 años en todo lo que hemos necesitado, sin ninguna pega, siempre con ganas de ayudar, con ganas de hacerlo lo mejor posible en cualquier cosa que hacemos relacionada con el campus y lo que es su trabajo de técnico audiovisual. Como directora del Congreso Comunicados llevamos seis ediciones en las que sin Carles hubiera sido imposible llegar a donde hemos llegado. Él nos hace de guía, de tutor de todos los alumnos que colaboran, este año más de 40 alumnos, los coordina, les enseña, además de su trabajo como técnico audiovisual, hace una labor docente excelente en el que con su apoyo los alumnos logran hacer un trabajo súper profesional en lo que es el Congreso. Y también quería recalcar, aparte de toda su expertise como técnico, el lado humano de Carles. O sea, trabajar con un técnico que logra hacer todo su trabajo con una sonrisa, en un tono afable y de la manera más natural y cercana posible, me parece un lujo del que no podemos prescindir. Este campus sin Carles va a perder muchísimo. Y bueno, era esto lo que quería trasladar. Muchas gracias por su atención.